Muy buenas, muchos seguidores, y bienvenidos a un vlog esta vez. Quería comentaros que finalmente no voy a poder grabar el Pokémon Platino Nuzlocke porque no guarda la partida, es decir, es totalmente imposible. Y de verdad que lo siento muchísimo. He recibido mucho apoyo y de verdad os lo agradezco, pero no es posible. Así que lo siento. Entonces, lo que había pensado es hacer Pokémon Negro 2 Nuzlocke, que es la idea que tenía yo prevista de antes, pero pensaba hacerlo en el verano. Como está Semana Santa por delante, he dicho Pokémon Negro 2 Nuzlocke en Semana Santa. Así que nada, es eso. La verdad que lo siento mucho por el Platino, que de verdad tenía muchísimas ganas. Pero, en fin, a ver qué opináis de esto. Y bueno, likes o cualquier cosa siempre se agradecen y a ver qué apoyo recibe este Nuzlocke. Y ya chicos, perdonadme una vez más, soy muy feiloso y bueno, supongo que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!